muy buenas amigos de youtube soy RurroGamer hoy vamos a hacer ver la celebración perfecta bueno yo creo que están todos despiertos o están despertándose todos entonces vamos a darle aquí a la fogata celebración perfecta venga todos para el 77% hay un 6% de posibilidades que sea terrible y un 18% de que sea aburrida ojo ojo sí es que podemos hacer un recluta aleatorio de nuestra misma ideología si conseguimos que sea divertida porque los tambores que si ponemos más tambores pero vamos a poner más tambores para 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 movilidad varios tambores 50 de madera ojo en aquí al construir tambores venga ahora hacer la celebración perfecta con eso vamos a obtener un recluta y el recluta va a ser la hostia lo digo yo porque fijo fijo es que no puede ser de otra manera fijo que tenemos a alguien que sepa fabricar un poquito mejor o por lo menos que sepa hablar un poquito mejor ya de cara a hacer la misión esa de eso sepan reprimir a los esclavos es que los que tengo son muy torpes de verdad solo saben pelear vale que son unos samurais de la hostia es una banda de viejo que no sabe hablar entonces vamos a hacer las cosas bien me lo fabricas o no eso es eso es interrumpo la misión del vídeo para pedirte que me dejes un like un comentario y si aún no lo has hecho pedirte que te suscribas compártelo en redes sociales y ahora sí te dejo con el vídeo de nuevo un saludo sí o no ahora sí o no a ver vamos a hacer la celebración perfecta 91 por ciento ojo el ojo buenísimo impacto de la habitación pero acúmico mico limpia esto ahora 92 por ciento pero qué te hace falta a ti para ser mejor mico como ya sitio ha quedado ya venga vamos vamos para la fiesta fiesta pura bueno ahí están con la fiesta total vamos a ver qué tal sale venga crucemos los dedos gente cruzamos los dedos divertida bien vale y y me recluta hola pues por lo que sea por lo que sea no hay recluta no lo sé no entiendo yo muy bien pero bueno no hay recluta ay dios mío vamos a ver añadimos proyectos vamos a buscar una comida sencilla japonesa bien para empezar vamos a vamos a desarmar la cocina bar ahora vamos a construir otra mesa de sushi me la construyes me da igual que no haya madera hay madera de sobra aquí la tienes vale y con esto y con esto ya que me ha fallado el tema y no me han dado no me han dado un recluta cuando tenía que haberme dado un recluta de relación perfecta vale 50 por ciento de posibilidades de que se una a un recluta o sea que ha salido que no vale vale me queda claro bien perfecto que lo vamos a hacer bien entonces gente que vamos a hacer hoy en este episodio muy bien lo toca lo primero sacrificar a esta tortuga de mierda segundo aquí hay un dromedario vamos a matarlo aquí hay un potro vamos a matarlo eso ya para que hay otro dromedario vamos a matarlo para empezar esto ya para empezar empezamos bien vale aquí en la fogata vamos a vamos a producir pelmicam siempre siempre que se pueda se hace pelmicam ya está no te tienes cada este hombre vale por cierto otra cosa que os habéis fijado no que estoy poniendo suelo por aquí a tope bien bien porque voy a tapar todo todo no va a quedar nada a esto me lo llevas para acá y la idea mía la idea mía bueno pues ya veremos si se hace o no se hace que es hacer por aquí pues la casa del líder vale el palacio el palacio el palacio del show nato del show y la idea será eso hacerlo así súper chulo súper japonés con tatamis de estos y bueno pues un montón de bonsais y un montón de cosas súper guays súper chulas entonces esto va a quedar como la zona eso pues como el palacio prohibido en plan real pues aquí es donde se hacen las cosas reales como investigar lo que queda de investigación que no lo sé si queda mucho la verdad es que queda muy poquito pero bueno lo que lo que haya efectivamente y fijaos que chulo el futuro más y lujoso explícame qué es el futuro más y en español fastrick una obra maestra de las artes culinarias este sushi nutre el cuerpo y la mente y el alma el futuro aquí es una gran pieza cilíndrica normalmente con nori en el exterior comúnmente tiene de 5 a 100 centímetros de diámetro se prepara con 23 o más rellenos que se eligen por sus gustos colores y colores complementarios perfecto pues deciros que yo ayer me fui a un restaurante de sushi y me tomé un maqui de salmón uno no un rollo entero de maqui de pez mantequilla perdón no de no de salmón que no sé lo que es el pez mantequilla pero bueno ahí está está muy bueno el pez mantequilla y luego comí unos fideos con cacahuete y setas y esto es buenísimos buenísimo vale eso ya que soba eso es lo que yo comí ya que soba se hace con carne vegetales vale vamos a hacer aquí ya que sobas vamos a hacer hasta tener por ejemplo 5 y y onigiri onigiri hasta tener también 5 con esto nos ahorramos la madera del combustible no es por otra cosa y está guay ahí está dale comico bien más cosas que vamos a hacer hoy vamos a atacar una aldea hoy vamos a hacer una aldea me apetece me motiva atacar una aldea igual que me motivaba a matar a los tritos me motivaba a atacar una aldea entonces al día siguiente es cuando lo vamos a hacer están los cuatro muertos ahí están los cuatro muertos lo tienes para un grupo de viajeros están de paso por la zona hombre no les voy a atacar porque me da como vergüenzilla no de repente que llega a unos vendas ahí a tu casa y les metes les metes de hostias según llegan no no voy a hacer eso vale la planta ya está a punto va es que nos hemos montado aquí una civilización de la hostia nueva misión disponible hackeo del drone espacial antiguo te tocas los cojones que con yo me estás diciendo has detectado un drone espacial en órbita que puede contener información sobre la reliquia del manto de sombra tienes el código que le obligará a aterrizar en takovira y me imagino los japoneses afilando las katanas preparando las flechas diciendo hay que hackear el drone bien perfecto samurais belliques de la facción clama chuba detectará la firma energética del drone mientras esté presente enviarán atacantes aproximadamente cada ocho horas yo no sé si voy a poder voy a poder hacer esto yo creo que no yo creo que no voy a poder hacerlo es que a ver si me atacan cada ocho horas y es un drone sabes que yo no tengo metralletas ni tengo nada de eso quien cocina porque no va así y despiezas eso es y por cierto primero lo que vamos a hacer es el yaquis oa esto es que tiene carne bien correcto no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos no vamos a investigar que vamos a hacer como tú que tienes en socialización cero en una listo que tienes socialización y sabes como hay así 2 como hay pero es que ya como vayas y lo necesito janae vas a ir tú para ir janae ahora en cuanto termine de más d cortar en cachitos al potro y al y al dromedario eso es muy bien janae y al dromedario al pequeñito eso es al que chillaba mientras moría ese es el mismo guau será por comida janae janae vámonos no vamos a ir primero aquí porque son neutrales pero el cambio vamos a ir los primero aquí formamos caravana no vamos aquí aceptamos y lo vamos a llevar a nines a cúmico y a janae nos llevamos al semental a la yegua al dromedario y a los dos de romedal nos llevamos toda la problema ya 70 de eno oa total si es que pueden forrajear por el camino me da igual la comida sencilla si llévate esto el leche no no me seas trucha habrá algo más que nos podamos llevar el pemmican el pemmican señores no vamos a llevar el pemmican no vamos a llevar el pemmican en asia siente pemmican y 48 48 vale que nos llevamos que nos vamos a llevar el lancero los piqueros salen los dos lanceros piquero el arco corto horrible en la túnica tribal el gorro de tela un jamaca de estos bueno 2 las dos sillas de comedor que nosotros somos japoneses el biocombustible y el cuerno de labarto no lo llevamos todo venga enviamos y confirma hombre que llevan pemmican de sobra joder nos acercamos vale han decidido ponerlo ahí porque se me se me fue la última vez y lo puse aquí habrá quien cocine cobayas y tú sabes cocinar no cocina 4 bueno ahí está ya jugando por ahí bueno vamos a llegar negociamos que me pongo súper agresivo cuando el negocio ir al lugar venga comerciamos bien antes de nada que tienes no tienes gran cosa así que te voy a vender esto te ha entendido esto te vender esto todo lo que todo lo que llevo pero que nos hemos llevado la leche al final no me jodas hombre pues te vendo la leche vale no quiere negociar con el químico combustible ni con la medicina ni con la silla de comedor esto es un problema aceptamos vamos para acá a lo mejor quiere comer cerca más cosas allá cocina a ver vamos a cocinar en la mesa de sushi porque tenemos aquí las truchas y toda esta mierda que se está echando a perder eso es mirad que ya quiso más rico como el que me comí yo ayer y el yakisoba funciona me parece que como una comida una comida buena desde luego los materiales son los de la comida buena que aguanta vamos dale 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 que ha pasado se ha quedado sin comida pero a ver hay gente que tiene el pemicam sabes a la ya está ya no estáis pasando hambre no ni nada no sé no estoy seguro yo de las cosas a ver que te puedo vender bien las sillas hombre claro que sí no te puedo vender el químico combustible esto no puedo hacer nada con él está toda terrorífica escultura terrorífica esto me mola una granada gente ya está ya está con enlazada lo tenemos todo hecho bueno a ver tienen tela azul machete tops este abuelo del machete no es ninguna tontería sabéis lo que yo quería yo quería crear los largos pero no tienen tienen no tienen arcos largos pero espera que lo de lanzagranadas a lo mejor no es tontería lo que no tengo dinero claro voy a comprar medicina avanzada 10 para no vamos para acá atacamos zona de tala venga vamos allá atacamos la nueva provincia hecha y cogemos la madera que nos hace falta la misión un asentamiento cercano a la provincia interdite 2 tiene una solicitud comercial especial que les gustaría comprar hello kitty backpack de calidad normal que me estás contando a ver espera 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 que quieres 10 hello kitty que me estás contando tío 10 hello kitty backpack que es esto de bar pack que me estás contando de calidad normal hello kitty es donde lo hago yo el hello kitty aquí hello kitty a ver qué necesito yo para esto a ver vamos a hacer un negocio nosotros con el hello kitty 70 de ingredientes vale aceptamos ojo 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 biónico brazo biónico 5 y pierna biónica y japoneses vamos a aceptar por esto es hello kitty por 10 a currar venga ay dios mío hello kitty dice pero no moráis de hambre no moráis de hambre no moráis de hambre que está feo teniendo pemicam está feo ya hemos llegado a la zona de tala venga vamos para allá pero que me estás contando que han cogido gripe ahora que han cogido gripe pues me da igual con gripe o sin gripe pero vais a venir para acá corriendo no sé cuántos serán ya no se han pegado venga venga que te vengas para acá me caigo en la leche venga aquí nosotros vamos a dar la vuelta a la para vete a curar venga perfecto vamos a mirar a ver que hay por aquí y a ver que hay por aquí venga bien reclamamos reclamamos que esto no lo vamos a llevar y esta es la madera vale perfecto más cosas pues no vamos yo creo que no hay nada más nos vamos y nos curamos en casa esto lo vamos a dejar aquí igual que esto porque no lo podemos vender en ningún sitio será por comida chaval dios no me cabe una mierda que movida bueno y a vosotros como pasado vez quedado a las puertas vale una vez llegue voy a comprobar que todo esté perfectamente en su sitio en su lugar como tiene que ser y miramos voy a hacer también aquí porque se me olvida si no tumba y y sois bienvenidos flor ya no está confundido pues menos mal ahí está un jugo vive de puta madre hubo se come un onigiri ahí y genial la caravana llegó perfecto a dejar las piedras a dejarlo todo aquí no y ya he decidido que se va a quedar aquí lo de hacer las caravanas y ya está la enfermedad infección o mierda allá carne de dromedario se ha echado a perder bueno para eso lo mato no carne de caballo también acúmico tú eres fuerte pues pues nada gente hemos atacado una aldea la hemos arrasado hemos matado a la gente que había que matar manada de animales cazahombres pero buen hombre venga aquí dentro de aquí dentro los nuevos móviles todos corriendo vamos esto que se estaba echando pero vamos de una manera que no es normal y no cabe nada ya que son o son gol de retrievers malena y es que está con la gripe leve la inmunidad del 29 por ciento que tiene gripe también me encanta me sufrí a los pobres perros si joder pasa ahí ahí yo al principio digo pero que es esto de la apuñalada que me estás contando tío y ahora resulta que era esto confusión de flor mientras no salgas puedes hacer lo que quieras señor de mente y gente viendo que yo lo tengo todo más o menos controlado vamos a ver la tienda de éste vale sí porque la infección ojo es que es grave ojo que a lo mejor se nos va bueno sea lo que sea lo veremos en el próximo episodio gracias por verlo gente que tengáis buen día lo vamos a aprovechar lo vamos a aprovechar y y y lo vamos a aprovechar y y y y Gracias por ver el video.